La División de Tránsito de la Policía Nacional Civil reportó durante el sábado 16 de junio 66 accidentes de tránsito, 28 de estos reportaron daños personales, además de dos personas atropelladas. Según el inspector Raimundo Salavarría, la distracción al volante es la principal causa de los accidentes. Y más que todo, los atropellos se han dado por distracción, distracción del conductor, ya sea porque va hablando por teléfono, va distraído con otra cosa o va pensando en otra cosa y eso provoca el accidente de tránsito y provoca, en este caso, dos personas fallecidas. Además, se destacó que en lo que va del año se han registrado 9.207 accidentes de tránsito, que en comparación al año 2017 muestra una reducción de 824 accidentes. A pesar de la disminución en los accidentes, los lesionados han incrementado y hasta la fecha se contabilizan 4.467, es decir, 111 lesionados más. Y fallecidos tenemos también 607 hasta la fecha, tenemos más 41 comparado con el año pasado. También se nos incrementa porque a veces hasta hay más de una persona fallecida en un accidente de tránsito. Salavarría también hizo un llamado a manejar con precaución durante este Día del Padre. Especialmente este Día del Padre pedimos a las personas que tratemos la manera de guardar la precaución necesaria para evitar tragedias graves. No queremos que este día o que el fin de semana se nos incremente la cifra de lesionados y fallecidos por accidentes de tránsito. Informo para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.